Hola, hola Nicaragua, bienvenido una vez más a tu programa Archie TV. Nos encontramos en un puntito bello de Nicaragua, como es la isla de Ometepe. Y estamos exactamente en un lugar, una de las propiedades del famoso Chico Largo. El famoso Chico Largo que es una gran historia a nivel nacional e internacional. Detrás de nosotros tenemos el volcán Concepción de la isla de Ometepe. Miren que bonita, que belleza, todas las riquezas que tenemos aquí en Nicaragua. Le traemos un bonito reportaje, traemos unas secciones muy bonitas y lo mejor que traemos en este programa, no lo mejor porque todo el programa es muy bueno, pero traemos este reportaje para todos nuestros fieles televidentes. Arranquemos con tu programa Archie TV.